Papas asadas, como prepararlas y que queden bien doradas y crujientes Veremos varios procesos y varias técnicas Todo eso y mucho más en este video Soy Heinz Wood y esto es Ciencia y Cocina ¿Quién no disfruta de unas buenas papas o patatas asadas? Es uno de los acompañamientos o guarniciones más consumidos en todos los países Gusta mucho por su sencilla preparación y delicioso sabor Y la idea de este video es que te voy a explicar Cómo hacerlas y sobre todo cómo lograr diferentes técnicas Entendiendo cómo te van a gustar Tal vez las prefieras más doradas, más húmedas, más suaves, más crujientes Todo eso iremos viendo Así es que empecemos con una de las recetas más básicas para preparar estas papas Primero seleccionamos y les damos unas buenas papas Claramente podemos elegir entre pelarlas o no Pero para el caso de este video vamos a pelarlas Sobre todo para analizar bien a fondo el color que logran en la superficie Así es que las pelamos y la cortamos de un buen grosor Así logramos buena textura Y después sencillamente la colocamos en una bandeja o charola Vamos a condimentar solo con sal y aceite vegetal Y directamente al horno Vamos a hornearlas a 190 grados durante 30 minutos La idea es que una a dos veces durante la cocción Vamos removiéndolas de esa manera Vamos a lograr un dorado parejo por todas sus caras Y una vez finalizado el tiempo, aquí las tenemos Logran un buen color y un crujiente aceptable Notamos que en algunas caras posee un poco más de dorado intenso Sencillamente fue donde le llegó más el calor Y claramente este es uno de los atractivos que más buscamos en esta preparación Un sabor agradable y una textura blanda Claramente una buena guarnición Estas que preparamos recién van a ser nuestras papas control Que significa que van a ser el punto inicial de partida Para evaluarla y compararla con las otras que vamos a realizar Pero antes vamos a entender por qué logran este color dorado Claramente este color dorado es algo que buscamos mucho en las papas asadas ¿Y cómo se logra? Bueno, las papas en su composición están hechas principalmente de almidones ¿Y qué son los almidones? Bueno, es un polisacárido O sea, es una larga cadena de muchos azúcares ¿Qué significa? Tenemos esta cadena La cual está compuesta por diferentes azúcares simples Entonces ya con esa información no podemos dar una idea del color Entonces tomando esos azúcares simples y uniéndolos con calor Vamos a lograr esta reacción muy conocida La denominada reacción de millar o glicación Entonces si aplicamos alta temperatura Vamos a lograr que estos azúcares empiecen a dorarse Pero en la papa no hay solo azúcares También tenemos proteínas dentro de su composición Entonces si somos capaces de descomponer esta molécula En estas pequeñas moléculas de esos azúcares Vamos a lograr un dorado muy interesante Por ese motivo así funciona la glicación o reacción de millar Nuestra papa al estar formada por almidones y celulosas Que son cadenas de azúcares Necesitamos una manera de descomponerlos Y aquí entra el calor Gracias al calor del horno empezamos a descomponer esta molécula en azúcares simples Y también las proteínas presentes empiezan a descomponerse en aminoácidos La unión de todo esto junto con el calor del horno Va a empezar a generar estos dorados Y gracias a eso tenemos estos colores cafés o pardos dentro de nuestro producto Pero no es solamente color La reacción de millar además genera sabores y aromas Gracias a esta descomposición molecular Gracias al calor Por ese motivo el dorado de los alimentos es algo que perseguimos mucho Ya que nos va a dar nuevas sensaciones de sabor Y sobre todo una apariencia mucho más atractiva Entonces con ese conocimiento que el calor ayuda a descomponer las moléculas Y transformarlas en moléculas más pequeñas Lo usaremos como base para lograr dorados más intensos Así es que vamos de lleno a añadir una técnica nueva dentro de estas papas Ya con esa idea vamos a aplicar nuevas técnicas para lograr este estilo de papas La idea que la primera que hicimos fue el punto de control Donde directamente después de cortadas fueron asadas Y fue un resultado bastante bueno Pero claramente podemos mejorarlo Como base dentro de este experimento Vamos a utilizar el mismo grosor de las papas Y vamos a respetar la misma temperatura y tiempos de cocción De esa manera haremos una comparativa Y así entenderemos bien los resultados Este primer proceso que vamos a aplicar va a ser el blanqueado ¿Y qué es el blanqueado? Es una técnica culinaria en donde sumergimos nuestros productos en agua hirviendo O sea lo mismo que decir hervir previamente nuestras papas Pelamos y cortamos nuestras papas Y vamos a partir de agua fría No nos olvidamos de añadir sal Y una vez colocadas las papas Vamos a contar a partir de la ebullición En este caso van a ser solamente dos minutos Así las retiramos Y notamos que las papas tienen un poco de precocción O sea se ablandaron en la superficie Y después directamente condimentamos Y llevamos al horno por la misma temperatura Sin olvidar que hay que ir las removiendo durante dos a tres veces durante el asado Y aquí las tenemos Ahora ¿Qué podemos notar en estas papas? Están doradas claramente Pero tal vez si las comparamos con las anteriores No tienen un dorado o color tan intenso Pero sí puedo decir que tienen un dorado bastante más parejo Por todas sus caras Así es que ahora las vamos a comparar con las primeras que realizamos Al ponerlas en comparativa Si notamos que la primera papa que no fue blanqueada Tiene estos matices más dorados por algunas caras Y otros más pálidos Y una ligera textura crujiente Pero estas papas que fueron previamente hervidas Notamos que tienen un color más dorado por todas sus caras Y tienen una textura bastante más crujiente que las primeras Es un resultado curioso Pero vamos a explicar por qué pasa Claramente el pre-hervido dentro de las papas Cumple un rol fundamental ¿Y qué sucede? Al momento de blanquear la papa Como tiene los almidones y las celulosas El agua como tiene mayor superficie de contacto Ayuda a descomponer rápidamente los azúcares Y se forma uno particular Que es la maltosa Y como gracias al agua lo logramos en menos tiempo Es que tenemos más azúcares y maltosa superficial Y esos van a contribuir a que logremos una mayor reacción de maillar Y además que gracias a estos azúcares extras que formamos Logramos esa superficie un poco más crujiente Entonces ahí tienes un interesante conocimiento Entonces claramente con esa idea podemos lograr algo más Ya que si queremos más color Bueno, podemos dar más blanqueado Y efectivamente eso haremos Ahora los tiempos de blanqueado pueden ser mayores Sobre todo para descomponer y lograr más azúcares superficiales Veámoslos con esta sencilla comparativa Haremos unas papas con exactamente la misma técnica A partir de agua fría con sal Pero en este caso después que tome la ebullición Vamos a contar 5 minutos Y notamos que nuestras papas ya se ven un poco más débiles en la superficie Así es que vamos directamente al horno Y después de 30 minutos de horneado Acá las tenemos y ya notamos Que tienen un color bastante más intenso Y ya sabemos por qué Entonces es una muy buena recomendación Que hagas un blanqueado previamente al asado de las papas Así logramos estos tonos más dorados e intensos Y un mejor sabor Ahora claramente evita que estén mucho rato dentro del agua Pues si no las papas se van a sobrecocinar en exceso Y después en el horno, bueno, no será muy agradable Así que controla los tiempos Y todo va a depender del grosor que tengas en este producto Entonces ya comprendiendo eso Bueno, vamos a hacer otros experimentos Porque dentro de las aplicaciones o reacción de mellar Además de los azúcares y sobre todo la temperatura Hay otro factor que influye muchísimo en el color que podemos obtener Y eso es el pH También conocido como potencial de hidrógeno Entonces si modificamos el pH de nuestro entorno de cocción Podemos lograr otros resultados Así que comenzaremos con un pH ácido Vamos a ver Entonces estas papas las vamos a blanquear en agua con vinagre ¿Por qué motivo? Ya lo veremos Entonces aquí las tenemos cortadas Y las depositamos en agua Y vertemos vinagre Puede ser de cualquier tipo Excepto balsámico Damos calor Y una vez que empiecen a hervir Contamos 5 minutos Después las retiramos A la bandeja Y al horno Horneamos exactamente los mismos tiempos Y aquí las tenemos Notamos que tienen unos colores dorados Pero en diferentes tonalidades En general son tonalidades un poco más pálidas Y un crujiente Que es similar a las papas Que no son blanqueadas O sea que directamente van al horno Pero lo interesante de todo esto Es su textura Al momento de partirlas Vamos a notar que Tienen una corteza bastante firme Y su centro es bastante tierno Son unas papas bien curiosas Pero al momento de colocarlas en la boca Esta sensación entre la corteza Bien firme Y el centro bastante tierno No da una sensación Como que la papa Estuviera algo firme Casi cruda Pero no lo está Está completamente cocida Entonces el vinagre Juega un rol Para esta función ¿Qué ocurre aquí? El vinagre al ser de un pH ácido Lo que va a hacer que Durante el agua Claramente le sube la acidez O sea Le baja el pH Y eso al contacto con las papas En vez de descomponerlas Va a empezar a reforzarlas Que significa Va a reforzar las paredes De celulosa Y de hemicelulosa Y además refuerza Otro componente Dentro de las papas Que es la pectina De esa manera Nuestras papas Van a lograr una superficie Que es bastante firme Y debido a esa firmeza El centro de la papa Se va a cocinar Con su propio vapor O sea En sus propios jugos Por eso queda Bastante más blanda Ahora esto va a depender Mucho del tipo de papa Ya que sabemos Que hay unas que son Más aguadas Otras más almidonadas Y sobre todo Importa mucho La fecha En que fueron cosechadas Pero en el fondo Algo que vas a lograr Con el blanqueado En vinagre Es que vas a reforzar La pared De la celulosa Y hemicelulosa Y pectinas Dentro de la papa Y van a quedar Algo resistentes Entonces Si buscamos Papas asadas Tal vez no sea Un blanqueado Muy recomendado Pero también Hay otro motivo Y es el tema Del color En el fondo Al disminuir el pH Vamos a lograr Que las reacciones De mellar Se hagan un poco Más lentas Debido al reforzamiento De las celulosas Y hemicelulosas Y sobre todo Sus almidones Por ese motivo Por la lenta descomposición Vamos a lograr Un dorado Un poco más inferior Y obtenemos Este resultado En el fondo Esta técnica De las papas En vinagre Las voy a recomendar Si queremos hacer Una ensalada O sea Donde solamente Las blanqueamos Y queremos mantener Una consistencia Y sobre todo Una firmeza Y si hacemos Un corte especial Van a mantener Mucho mejor su forma Pero para papas asadas Bueno Depende del gusto Entonces con este tema El pH Veamos otra técnica Donde vamos a mejorar Bastante el resultado ¿Qué te está pareciendo El video? Si te está gustando Déjame tu comentario Y no te olvides Suscribirte Para seguir aprendiendo Más de ciencia Y cocina Sigamos Ahora de lo ácido Vamos a pasar Al otro extremo Que es lo alcalino Si blanqueamos Nuestras papas Con algo alcalino Vamos a lograr Un resultado Bastante interesante La sustancia alcalina O base Que vamos a utilizar Es el bicarbonato De sodio Muy disponible En las cocinas Entonces Para esta técnica Tenemos nuestras mismas Papas cortadas Que vamos a verter En agua fría Y añadimos Un poco de bicarbonato Recuerda que Todas estas recetas Y cantidades Te las voy a detallar En la descripción Y una vez que Empiece la ebullición Contamos 5 minutos Las retiramos Y vamos a notar Que ya están Bastante más débiles En la superficie Pero aún siguen Muy firmes En el centro O sea Solamente es una precocción Pero con esta debilitación Que logramos en la superficie Vamos a aprovecharla bien Así es que haremos Un pequeño paso extra Las colocamos En un bol Para condimentar Y colocamos Sal y aceite Y vamos a empezar A moverlas O a masajearlas Entre sí mismas De esa manera Con esos topes Y con esos choques Van a empezar A tener una textura Bastante más porosa En la superficie Como que se desarman Un poco Pero no te preocupes Esto es un paso esencial Después las colocamos En la lata O nuestra bandeja de horno Y vamos a hornearlas Los mismos tiempos 30 minutos Recuerda que es importante Durante el horneado Irlas removiendo De a poco Y aquí ya las tenemos Te adelanto Que esta es mi papa Favorita para hacer Vemos que tienen Un durado bastante intenso Y su superficie Es bastante porosa Como rugosa Y esta rugosidad Nos va a dar Una textura extra En el fondo Gracias a este método Nuestras papas Quedan bastante Más crujientes Escuchemos ese sonido Y esa textura Que es bastante agradable La papa Al momento de masticarla Es bastante crujiente En la superficie Y adentro Está muy húmeda O sea Es una excelente combinación Entonces ¿Por qué funciona Este método De usar bicarbonato Para el blanqueado De nuestras papas Y lograr este resultado? Esto es lo que pasa El bicarbonato Al ser alcalino Va a ser lo contrario A un pH ácido O sea En vez de reforzar Nuestros componentes Los va a debilitar Aceleradamente Entonces Celulosas Hemicelulosas Y pectinas Se descomponen Y se debilitan Antes de tiempo Y gracias A esta superficie frágil Es que podemos lograr Estas porosidades Entonces Es muy importante Para la textura Pero además Ocurre lo siguiente En referente A las glicaciones O reacciones de Meillard Todo lo que sea alcalino Va a acelerar Mucho más Esta reacción En el fondo Gracias a esto Vamos a lograr Tonos mucho más dorados Nuevos aromas Y nuevos sabores Gracias a estas reacciones Que aceleramos Gracias a un entorno alcalino O sea Es muy recomendado Si quieres Este tipo de sabores Y tonalidades Entonces Ya con este conocimiento De cómo lograr Nuestro resultado Dependiendo de la técnica Podemos elegir Su textura interior Y sobre todo Su textura superior Y si queremos más dorado Bueno Pues ya tenemos una idea Entonces usemos Este conocimiento Y logremos papas Que sean bien doradas Y bien crujientes Vamos Para esto Claramente Vamos a blanquearlas Pero el corte Va a ser diferente Usaremos unas papas Que son tipo gajo Es un corte Bastante más alargado De esa manera La sensación de crujiente Vamos a extenderla más Y grosor Es importante Puede ser un poco más delgadas O más gruesas El grosor Va a influir En cuán húmedas Van a quedar al centro El grosor Que estamos usando acá Es de aproximadamente Entre 5 a 7 milímetros Y obviamente añadimos Un poco de bicarbonato Al agua No te olvides De añadir sal Y la blanqueamos Durante 5 minutos Después de la ebullición Después las retiramos Y ya sabemos esta técnica Condimentamos Y la empezamos A mover Dentro de nuestro bowl De esa manera Con ese movimiento Y ese choque Entre ellas Vamos a lograr Esta superficie Bien porosa Y rugosa Luego la colocamos En la bandeja O charola Y directamente al horno Pero vamos a partir De una temperatura más baja Primero vamos a hornear Durante 10 minutos A 150 grados Con esa temperatura Vamos a dorar ligeramente Pero lo que más buscamos Es deshidratar la superficie Y eso nos va a contribuir A mejor dorado Después subimos La temperatura A 180 grados Durante 20 minutos más Y de esa manera Seguimos deshidratando Terminando la cocción Y sobre todo Dorando más Y después En el último paso Vamos a subir la temperatura Entre 190 a 200 grados Y aquí los tiempos Van a depender de tu gusto Si quieres un dorado Y crujiente interesante Pues da 5 minutos Y si quieres algo más extremo Entre 10 a 15 minutos Estas que haremos Van a estar 10 minutos más Recuerda que todos los tiempos Van a depender Dependiendo del tipo de horno Que uses Y después de ese tiempo Aquí las tenemos Notamos que tienen Un dorado bastante Bastante intenso Y la superficie En su textura Vamos a notar Estas rugosidades Que eso sabemos Que le va a dar Un plus A nuestro crujiente Las colocamos Y vamos a analizarlas Noten este sonido Muy buena textura Vamos a probar una Para ver cómo se escucha Interesante Entonces ahí tienes Una manera que Gracias al conocimiento Científico Vamos a lograr Este tipo de resultados Realizamos muchas papas Y todas con Diferentes resultados Para todos los gustos Ahora vamos a Ordenarlas todas Y vamos a compararlas Para dar un resumen Claramente los comparativos Son esenciales Dentro de la gastronomía Científica Así es que aquí tenemos Todas nuestras papas La primera que hicimos Fue la papa Sin blanquear Notamos que tiene Estos tonos dorados Pero algo disparejos Y una superficie No tan crujiente Es la papa Más tradicional de todas La segunda que realizamos Fue aplicando Un blanqueado O un hervido previo Que en este caso Fueron dos minutos Después de agua hirviendo Gracias a esa técnica Como hemos aprendido Logran un dorado Bastante más parejo Y una superficie Más crujiente Con ese conocimiento Pasamos a la tercera técnica Donde vemos que el blanqueado Nos beneficia Entonces en este caso Fueron blanqueadas Cinco minutos Así con eso Logramos más azúcares En la superficie Principalmente la maltosa Y por eso tenemos Tonos más dorados Y más crujientes Y ya con modificación de pH Vamos a la cuarta papa Donde fueron blanqueadas Con vinagre Durante cinco minutos Aquí tienen tonalidades doradas Pero un poco más pálidas El crujiente Es similar A la primera papa Que no fue blanqueada Y debido al vinagre Logramos una superficie Bastante más firme Son papas De mucha resistencia En boca Y nuestra quinta papa Que es mi preferida Es la blanqueada Con bicarbonato Y después gracias al movimiento Que hemos logrado Y esa debilitación Tiene esta superficie Bastante más rugosa De mayor porosidad Y debido a esa superficie Contacto Logramos bastante más crujiente Y recordando que Los alcalinos Van a acelerar La reacción de Meillard O glicación Para dorados Más parejos Y bastante más intensos Y después nuestra última papa Es usando todo el conocimiento previo Si nos gustan Dorados intensos Y crujientes extremos Pero manteniendo la humedad justa De nuestra papa Aquí la tenemos Con un blanqueado previo En 5 minutos En agua con bicarbonato Y después asado A 3 diferentes temperaturas Cosa de deshidratar Y lograr dorados De manera progresiva Y así obtenemos Este crujiente Ahora si notan En algunas papas A algunas les dejamos la piel Solamente como comparativa Entonces ahora Puedes elegir tu favorita Déjamela en los comentarios Y listo Fueron muchas papas Y varias técnicas Ahora entiendes que todo lo que hagamos en la cocina Tiene por qué Y sobre todo Un fundamento Así es que ahora ya sabes La próxima vez que haces Tus papas O patatas ¿Y qué pasa si aplicamos este conocimiento En otros alimentos? O tal vez para hacer Papas fritas? Claramente Todo eso podemos hacer Déjame tus sugerencias Aquí en los comentarios Pero lo importante Es que te haya gustado Y hayas aprendido Es un conocimiento Para todos nosotros Los profesionales Y sobre todo Aficionados Y si nos gusta cocinar en casa Nos vemos en un próximo video Soy Heinz Wood Y esto es Ciencia y Cocina Espero Que hayas aprendido ¡Suscríbete a conseguirlo! ¡Suscríbete a îl spots! Gracias por ver el video.